Hola amigas y amigos de Acción Empresas, nos encontramos en un momento en que la sustentabilidad cobra cada vez una mayor relevancia en nuestras empresas, en la agenda del gobierno, en las organizaciones gremiales. Nosotras, como empresas socias de Acción Empresas, tenemos que sentirnos orgullosos porque en gran medida este avance se debe a nuestro trabajo, el que hemos venido realizando los últimos 16 años. Juntas representamos cerca del 13% del PIB nacional y lo más importante es que juntas somos 650.000 personas las que trabajamos dentro de nuestras empresas. ¿Se imaginan cuánto potencial tenemos? Estoy convencida de que todos tenemos una tremenda capacidad de hacer cambios en nuestro entorno cercano, en nuestra familia, en los colegios de nuestros hijos, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros barrios con nuestros vecinos. Por eso estoy convencida que podemos hacer mucho más. En estos tres años como directora de Acción Empresas he aprendido que por cada entorno colaborativo que hemos creado, por cada nuevo integrante que se suma a nuestros comités, la sustentabilidad se multiplica. Por eso en estos próximos tres años quiero potenciar el liderazgo colaborativo de las personas porque estoy convencida que de esa manera vamos a poder mover las agujas que necesitamos como país.